y bueno pues amigos el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante ya que muchos de ustedes me han estado preguntando si actualmente existe alguna solución para poder reclamar las recompensas del evento del sexto aniversario de Free Fire que de hecho actualmente se encuentra buggeado para las personas que no tengan conocimiento acerca de ello actualmente estos cofres que estamos visualizando aquí en la parte de abajo para las personas que ya hayan completado el nivel 10 o ya sea hasta el nivel 20 que de hecho lamentablemente hasta el nivel 20 nos está permitiendo el día de hoy poder reclamar estas recompensas para las personas que se estén preguntando si podríamos estar avanzando al nivel 30 o ya sea el nivel 50 el día de hoy no amigos lamentablemente no va a ser así al parecer Garena Free Fire por cada día nos va a estar permitiendo poder subir 20 niveles así que tomar en cuenta esta información en caso de que alguno de ustedes se esté preguntando no puedo subir al nivel 30 es porque lamentablemente hay un límite por día por día vamos a estar subiendo 20 niveles así que tomar en cuenta esto muy importante al igual de ello muchos de ustedes me han estado preguntando si actualmente existe alguna solución para poder obtener estas recompensas que de hecho como pueden visualizar si yo le doy clic a este cofrecito me dice que ya tengo obtenido obtenido pero actualmente si yo le doy clic al sexto aniversario de Free Fire de hecho aquí me estaría mostrando los otros stickers que ya acabo de obtener pero actualmente no me permite poder visualizar los otros stickers cuáles serían los otros stickers pues por aquí les paso a notificar el sticker que sería este el Dino Comic como pueden visualizarlo que le pertenece al nivel 20 y en el nivel 10 tendríamos disponible el sticker del señor Wager el cual actualmente pues me dice que ya lo ha obtenido pero si yo me dirijo por aquí no me permite poder visualizar esos stickers que acabo de obtenerlos ni mucho menos dentro de mi inventario no se encuentra disponible el perfil del sexto aniversario de Free Fire ni mucho menos tampoco se encuentra disponible este skin de arma por 25 días consecutivos así que por aquí les paso a notificar que de momento no hay una solución y de hecho Garena Free Fire de Latam aún no ha dado ningún comunicado 100% oficial acerca de qué fue lo que pasó con el evento pero me imagino que en el transcurrir de las horas o ya sea el día de mañana lo van a estar solucionando así que no se alarmen porque no son los únicos que no les están dando estas recompensas esto es a nivel global tanto para nuestra región de Latam como para otras regiones ya por otro lado también quería notificarles que actualmente no serían las únicas recompensas que tenemos disponible dentro del juego y es que el día de hoy para las personas que no se dieron cuenta en el apartado donde dice calendario que sería el calendario del evento fiesta en la playa por aquí nos notifica que del día 26 de junio al día 2 de julio vamos a tener disponible el desafío bulla el cual actualmente ya se encuentra disponible para ello simplemente tienes que deslizar hacia la parte de abajo y vas a encontrar el desafío bulla y si amigos actualmente nos dice que deberíamos de eliminar un total de 30 enemigos para poder obtener esta caja de luz o caja de muerte que la verdad en lo personal no me gustó creo que forma parte del evento día bulla 2021 si no me estoy equivocando actualmente una vez más están llegando estas recompensas así que por aquí les paso notificar en caso de que alguno de ustedes no lo haya notado ya que esto se encuentra disponible en el apartado del evento fiesta en la playa y tendrías que estar deslizando hacia la parte de abajo para que lo estés notando sin embargo junto con ello también tenemos camino al bulla que de hecho esto todavía va a estar finalizando el día 3 de julio así que traten de realizar sus misiones para poder obtener estas recompensas totalmente gratis actualmente esas serían algunas de las novedades que tenemos disponible para nuestra región de latán incluyendo también por aquí lo que serían estos tokens diarios que tendríamos que estar recolectando para poder canjear la skin femenina actualmente yo ya he canjeado la skin femenina pero en caso de que tengas más token podrías estar canjeando por estos tickets que están visualizando por aquí aparte yo también quería notificarles que como todos bien saben el día de ayer se estuvo liberando un evento que es de la mp5 de la suerte que de hecho debería de estar por aquí vamos a ir al apartado de eventos vamos a evento rápidamente por aquí actualmente no se encuentra disponible una vez más ese evento sin embargo para las personas que quisieran ingresar al evento de la mp5 de la suerte simplemente te vas a dirigir a la tienda del juego te vas a ir donde dice nuevo y van a poder visualizar que tenemos por aquí la mp5 para poder ingresar al evento y poder girarles le vas a dar donde dice obtener y le vas a dar en obtener y en automático te tendría que estar redirigiendo al evento vamos a esperar unos pequeños segundos a que nos cargue el evento o que ya nos acaba de cargar el evento que de hecho se debió haber implementado el día de ayer por la noche lamentablemente no se implementó pero ya lo tenemos disponible por aquí los premios oficiales para nuestra región de la tan sería la mp5 junto con ello un skin de motocicleta un skin de mochila unos lentes por aquí tenemos una caja de fama sonrisa infernal y junto con ello tenemos más cajas de armas que de hecho serían premios 100% oficiales para nuestra región de la tan como es que estaría funcionando este evento simplemente le vamos a dar en mezclar rápidamente por aquí nos dice que el primer giro tiene un costo de tres diamantes actualmente no cuento con muchos diamantes así que vamos a darle el primer giro por tres diamantes a ver si logramos conseguir el premio principal y lamentablemente no logramos conseguirlo como pueden visualizarlo por ahí pero de igual manera se los paso a notificar de hecho junto con esto también quería pasar a notificarles que actualmente si ustedes se van al apartado de personajes y si seleccionan el personaje a lo que ya se encuentra disponible las misiones para poder renacerlo como van a por visualizar por aquí tenemos al personaje y si nosotros le damos clic aquí donde dice renacer actualmente ya tenemos disponible las misiones para poder realizarlas una de las primeras misiones que nos están notificando por aquí me dice que debo eliminar dos enemigos ya los acabo de eliminar y ya puedo obtener lo que serían los emblemas o el emblema renaciente de alok vamos a darle en ok junto con ello otra de las misiones que nos pide por aquí sería tener que ayudar a cuatro compañeros de equipo ya los acabo de ayudar también ya lo puedo obtener de hecho esto lo estuve realizando en duelo de escuadras y ya por último me muestra que debo detonar tres granadas cabe mencionar que simplemente tienes que tirarlas para las personas que se pregunten si tendrías que estar eliminando algunas personas con estas granadas no simplemente tendrías que estar haciendo las que revienten en este caso yo ya acabo de realizarlo en el modo juego duelo de escuadras así que voy a reclamar esto rápidamente por aquí y en automático ya se acaban de actualizar las misiones las siguientes misiones que tengo que realizar sería tener que ayudar a cuatro compañeros de equipo una vez más junto con ello de eliminar dos jugadores cuando tu pp sea menor a 100 wf tienes que tener menos de 100 de vida para que estés eliminando dos enemigos y de esta manera te esté contando lo que serían las misiones y ya por último nos dice logra la triple eliminación una vez que esto lo puedes realizar en duelo de escuadras tienes que eliminar tres enemigos consecutivamente para ir consiguiendo estos emblemas y de esta manera poder renacer a este personaje actualmente ya cuento con un total de seis emblemas necesito 15 emblemas para poder desbloquear la primera parte y a finalmente 15 emblemas más por la parte de abajo así que se podría decir que sería un total de 45 emblemas que tendrías que estar recolectando o realizando las misiones para que de esta manera puedes obtenerlos y puedas renacer el personaje a lo que el día de hoy que lamentablemente sólo te van a estar dando el personaje ya que si tú quieres obtener el paquete de lujo del personaje a lo renacido para ello obligatoriamente tendrías que estar completando el evento graffiti el cual actualmente para poder obtener el paquete de lujo nos notifica en este apartado que tendríamos que llegar hasta el nivel 100 ya que en el nivel 100 vamos a poder visualizar que se encuentra disponible el paquete de lujo del personaje a lo como pueden visualizarlo por ahí y junto con ello también más emblemas renacientes para que ustedes tomen en cuenta en caso de que alguno de ustedes estaba preguntando si al momento de estar renaciendo el personaje a lo que te van a estar dando el paquete de lujo lamentablemente no va a ser así sin embargo pues esta sería la información que les traigo el día de hoy y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su